Yarros en Belo Horizonte, River viajando, juega contra el equipo de Milito. Yarros, te saludo, ¿cómo andás? Hola, Seba, ¿cómo les va? Abrazo grande para todos. Llueve aquí en Belo Horizonte, está saliendo en este preciso momento el plantel de River, despegando el vuelo desde el aeropuerto de Ezeiza. Alrededor de las 6, 7 de la tarde lo recibiremos en este hotel. Aquí juega River frente a un Atlético Mineiro que llega, entonado por haberse clasificado a la final de la Copa de Brasil, empató contra Vasco da Gama en Río de Janeiro el último sábado. Y contra un equipo que en condición de local, esto los emparenta, tanto Mineiro como River en la Copa Libertadores ganaron los 5 partidos que jugaron en condición de local. Acá en esta ciudad la expectativa es enorme, 47.000 personas va a haber mañana en el estadio Arena do Galo, 4.000 serán de River. Sí, Fede. Claro, que Mineiro en ese mismo estadio la pasó mal con San Lorenzo. Es cierto que después Mineiro hizo un clic en plena Copa. Para mí lo de River es asegurar el partido de visitante. No sé cómo, nadie te asegura nada en el fútbol. Obviamente, ya sé, trato de no decir la frase hecha, pero bueno, River de local te pasa por arriba, a quien sea. ¿A quién sea? ¿No se recuerdan? Mirá, Fede, hablábamos con hinchas de River que llegaron acá. La sensación que me quedó después de hablar con la gente, los hinchas de River creen más en Gallardo que en el funcionamiento del equipo. Ah, sí, más vale, más vale. Creen más en el funcionamiento del equipo. Tira otra frase, Gallardo, ¿no? No lo vamos a dejar a pata, dijo. Sí, me ha hecho un poquito acordar a Messi. Fue la de Messi después de Arabia. No, pero iba a decir que contra Boca no resignó el primer tiempo, que jugó con línea de 5 también, más allá de que eran obviamente jugadores más alternativos, no resignó a atacar. Yo no sé si River, por esta formación, va a ser un equipo, es cierto, después de que consiguió el resultado, el segundo tiempo sí, tuvo una posición más de espera, pero no creo que resigné a atacar por jugar de esta manera. Van a ser más protagonistas los laterales y puede poner hasta incluso otro media punta, otro jugador más ofensivo y que esté contenido. No es una mirada fundamentalista. De todas maneras. Además, más allá de la ocupación de espacios y de lo que tiene que ver la competencia como libertad de visitante, yo insisto en la idea de cómo juega Tático Mineiro. Tático Mineiro propone los uno contra uno de los costados y con jugadores muy, muy habilidosos y rápidos. En ese lugar, vos contenés y además liberás a tus laterales, que también River ataca mucho con Bustos y Acuña. Dame a Gallardo el otro día, dámelo. Más allá de haberme insertado en este final del año, pero hay algo que claramente me llenó de ilusiones, que fue no solamente volver al club, sino ver cuáles eran las posibilidades, dónde estaba parado el equipo y cuáles eran las posibilidades que íbamos a tener si conformamos un equipo muy mental para jugar este final de año. Y eso creo yo que fue algo bueno. Si tengo que destacar algo, que es un equipo que no te va a dejar a gamba, que no va a flaquear, que puede ganar y puede perder como nos pasó, puede empatar, es más sencillo empatamos muchos partidos, pero que no te va a dejar nunca la sensación, te va a dejar a gamba. Eso es lo que somos. Y que eso tiene mucho valor. Para mí representa mucho. Y yo creo que el hincha lo sabe también. Más allá de no haber sido regulares en estos 10 partidos, 11 partidos que jugamos, pero eso lo sabe el hincha. Y por eso nos da cierta ilusión de que nos podemos sentir seguros en estas instancias. Bueno, ahí está. Este equipo nunca te va a dejar a gamba. Después cuando se iba también se lo tiró a un par de periodistas. Yo soy de los que piensan que, por supuesto, el funcionamiento de River todavía no es el que seguramente puede llegar a tener en un futuro, o que Gallardo exige o quiere. Ahora, yo con el River de la Copa Libertadores... Porque así se juega la Copa. No lo subestimaría nunca. No lo compararía ni con otro River. El River del campeonato y el River de la Copa para mí son incomparables. Lo han sido siempre. No digo que sea casi una cábala, pero por lo general... Es que la Copa se juega de otra forma. Sí, River se ha acostumbrado y ha aprendido a jugar la Copa. Esto no quiere decir, por supuesto, que la gana de Taquito, pero para mí sigue siendo el máximo candidato. Sea feo para mí. Y creo que en el armado de las formaciones de Gallardo también piensa muy bien esto en 180 minutos. A mí me parece una formación lógica teniendo en cuenta que le van a quedar 90 en un lugar donde a River, por lo general, le va siempre bien, que es en la cancha de River. Tiene lógica. Por eso, la Copa Libertadores siempre fue... Si querés irte para atrás y en River, Ramón Díaz, cuando la ganó en 96, de visitante ponía Placente Sorín, por la izquierda, uno volante, otro lateral, y cuando juega de local, juega Sorín de lateral. Es cómo jugarla, es su marca distintiva. Igual esta formación que... Ah, perdón, dale, dale. No, para mí se afeó como equipo, pero está fantástico porque puede ganar la Copa igual. Porque sí, porque juega a eso, a defender y acomodar otras... ¿Te parece bien o mal? Me parece fantástico porque sabe jugar la Copa. No, para mí River, desde que llegó Garro, todavía no llegó a jugar como quiere Gallardo. ¿Te puedo decir algo? Sí. Lo que quieras. Yo creo que no juega a eso, sino que no le sale lo que pretende el muñeco. No le sale, coincido. Ustedes saben que a Gallardo le gusta atacar, le gusta tener equipo con frescura ofensiva, con creatividad. El gran problema... Y ya sé que le gusta, pero hay partidos que son definitorios. Sí. Está bien, pero... O sea, que los partidos definitorios para ganar lo que juega feo. Sí, más vale. No me digas. Más vale que para ganar hay que jugar. Negro, está... Está moderando... Para mí, defensivamente, es muy fuerte. Claro, defensivamente... Defensivamente. Pone tres centrales, por lo que dice. Muy buenos los tres. Tienen una defensa, debe ser de las mejores. Una tasa del lío por arriba. De la copa, claro. Igual, Oscar, yo lo que decía... Ven la pelota parada. Y que él lo profundizó un poco. Y ojo para atacar. Esta formación que anticipó Nico Distacio, que es posible, es raro pegarle una formación de Gallardo, pero para mí, no la leo cinco defensores. O sea, yo la leo con bustos, con tipos con las características que tienen bustos y acuña. No, no es extraordinario. Es lo que decimos siempre... Si el Icky llega a poner... No, depende de los nombres. El equipo decimos que tiene ocho defensores. Ay, quiero hacer... Obrá, pará, pará. Obrá, pará. Obrá, pará. Obrá, pará. Obrá, pará. Obrá, pará. En serio, guardá el violín. Atá los nombres de los jugadores. Votá el violín, Charroch. Si vos en que tenés por afuera es bustos de un lado y acuña del otro, son los nombres de los jugadores, ¿no? Claro. Claro, no de las características que tienen. Arriba de la tarima para levantar la copa cuando la gane. Es lo único que importa, ganar la copa. Vamos, Kar. Estoy con el Chiquito. Vamos, Kar. Te voy a decir algo. A ver, Charro. Cuando fue a la cancha de Boca, Seba, Gallardo fue a la cancha de Boca dos veces con la línea de tres centrales y los laterales volantes subidos a la mitad de la cancha. Y River fue protagonista desde el juego. En los dos partidos, tanto en la ida de la final de la Libertadores como en el último superiásico que gana el gol de Lanzini. Contrariamente... No, no, Chavo, ningún violín. Como tocan el violín. Es la realidad de lo que pasó. River le manejó a la pilota. No, no, no. A ver, la formación que dio Distancio es... La tenés, vos, seguís la misma línea de los tres centrales. Mirá, yo tengo un probable equipo. Sinceramente, no sé qué equipo dio Nico, pero te voy a dar el que tengo yo como probable. Sin confirmar porque en la última práctica no se los dio a los jugadores, pero el probable es con Franco Armani, Fabricio Bustos, González Pires, Petzela, Paulo Díaz y Marcos Acuña. El mismo. Tres mediocampistas. Simón, Craneviter, Nacho Fernández, Colidio y Borja. Yo de cualquier manera... Cinco entre dos. Es raro que se filtre una formación tan rápida. A cuando mañana a la mañana empiece a hablar con los jugadores. Por eso hay que esperar un poco más todavía. Sería la primera vez. A ver, es raro que se filtre. Tan rápido una formación y que después de haber cambiado, me muero. No, pará. Y que los periodistas coinciden. Ah, pero vos decís que puede... Es una probable formación. ¿No está confirmada? Sí, puede cambiar. Técnico argentino, milito. Está bien lo que... Han tenido siempre mucho duelo. Tremendo son los dos. Está bien lo que... Salió muy rápido la formación. O sea, y por lo general cuesta sacarla, ¿no? Que no sea también un juego también un poco... Está bien lo que hace Gallardo, más allá de que cada uno lo lleva para donde quiere. Porque si el equipo no te está funcionando bien, si te está costando encontrar los caminos que, no sé, algunos dicen que busca y demás, tenés que tratar de no perder... Por ejemplo, en estos partidos mata y mata. Vos tenés que tratar de ser sólido, de tratar de construir de otro lugar, de otra manera. No, no tanto. Lo que pasa es que como es Gallardo, les cuesta entender que vos tenés que armar la tapa adelante. No, ustedes... Volviste, volviste. Vos no dijiste ni siquiera lo mismo. No, aquel dice, no, Gallardo, ojo que los laterales juegan allá, ¿eh? Y sí. Y si los laterales juegan allá. Los laterales se van a... Los laterales esos de River, por supuesto que tienen características. Ya lo vimos hace 20 años que lo vemos a Acuña y a Bustos. Y entonces, ¿qué le dicen al chiquito si dijo eso? Nos estamos hablando de otra cosa, más allá de que yo también creo que Bustos no para. ¿Quieren pelear fundamentalismo? Acuña para menos. Pero lo que yo te digo, y lo que creo que es lo que te dijo el chavo, es que vos te acomodás de visitante, porque de local tenés un handicap, y además te acomodás. Y aparte, porque no estás jugando bien. Como dijiste antes de Boca, y ahora la querés cambiar. Porque como no estás jugando, no estás tan fino, tenés que asegurar la bocha. No podés brillar. Pero más allá de Grito, ¿están diciendo parte más o menos parecida? ¿Qué se te dice? Está confundido. Bueno, no la pasa. Pero parán, ¿eh? Como no están contando el equipo... Esperen un segundito. Tira un poquito. Jarroch, mañana estábamos todo el día ahí desde el estadio. Abrazo, Jarroch. Abrazo. Don River, que se juega también muchísimo. Copa Libertadores contra Mineiro. Mineiro es un equipo fuerte. River también lo es, por más que en el campeonato... ¿Qué sé yo? Yo soy de los que creen, parece una sensación equivocada, pero que River en la Copa es otro. Yo creo eso, porque también me lo ha demostrado alguna vez. Entonces me parece que es un terreno que a River lo motiva de manera diferente. Va a jugar contra el equipo que creo que ganó un partido importante. Abrazo y calificó a la final. Sí, metió un golazo. Hulk, que salió con alguna molestia, o por lo menos estaba con alguna molestia. Pero bueno. Creo que River tiene un rival muy serio por delante. Y que River, para tener alguna pretensión de llegar a la final, tiene que mejorar lo que viene haciendo el campeonato. ¿Hay preocupación con el funcionamiento? ¿O la lectura que se hace también es que en Copa River es otro? No, está esa lectura y está muy perdido. Está jugando mal, verdaderamente. El primer tiempo contra Benz fue preocupante. La lectura de que la Copa se fue de otra manera, se fue de una forma distinta, se planifica diferente, porque son 180 minutos. Son los partidos de Talleres y Colo-Colo. Donde River tampoco fue listoso. Sí, Colo-Colo, estamos hablando. Tampoco River jugó bien. En ningún lado dos es potencia. Pero del espíritu, de las ganas, como dijo Ayardo. Es regalado. Y yo creo que ese es el de las cosas. River igualmente tiene un problema. Para mí pasa por ahí. Se dejó servida y River no consigue enderezar el juego. No, no consigue. Le falta... Así todo le ganó a Boca. Para mí hay partidos, Horacio, que... Le ganó a Boca así todo. A Boca le ganó porque le anularon un gol increíble sobre la hora. Le ganó bien a Boca. Donde el señor dice que esa mano fue intencional. Bien anulado la tenía acá arriba. No volvamos. Nosotros la tenían acá abajo. Acá ganado los huevos. Le ganó muy bien a Boca. Le ganó muy bien a Boca. Le ganó muy bien. Como siempre con un afano. Hubo un afano como el penal ese que patió a Borja la vez pasada. Siempre le regalan sobre la hora. Le dan algo en contra de... Lo que tienen que hacer River es jugar bien más seguido. Siempre lo benefician. Está jugando bien de a rato. River tiene que jugar más seguido. De acuerdo. River tiene un problema de mitad de cancha para adelante en la creación. El primer tiempo fue preocupante contra Vélez y le viene pasando que mejoran el segundo con los cambios. Pasó contra Talleres y pasó contra Vélez, donde termina dejando una mejor imagen. A mí River en la Copa me genera algo totalmente diferente a lo que me genera el campeonato. Yo creo que hasta al hincha le pasa algo más o menos parecido. El de la Copa es otro. No, toma un poco más. Porque si no estaríamos hoy diciendo, y esto para River es grave, River no le puede decir adiós a un campeonato a la fecha 18. No digo que lo haga a propósito. Pero no, no, lo que yo te quiero decir es, se confía tanto y se cree tanto en lo que viene y lo que puede dar este equipo todavía en esta sentencia de Copa, que lo del campeonato termina siendo una situación de prueba. Para mí la gente va a la Copa de manera... La gente, el hincha, va a la Copa. Yo te voy a decir esto. Para mí dejó una buena imagen del segundo tiempo porque jugó contra el mejor. Lo dijo Gassi, jugó contra el mejor, ¿eh? ¿Sabés qué te voy a decir? Vélez es bueno. Porque uno habla de Mineiro porque no lo ve. Los últimos cuatro partidos de Mineiro, ¿sabés cuánto ganó? ¿Cuántos? Uno solo. No, pero es un equipo muy bien trabajado. ¿Sabés qué tiene? Va a ser un partido... El local te pasa por arriba, ¿eh? El local te pasa por arriba. Intenso. La última vez de Mineiro... Esperen un segundito. La última vez de Mineiro le ganó los dos partidos. ¿Sobre qué harían ustedes si fuesen Quinteros el técnico de Vélez? Esperen, ¿eh? Me dan esta imagen. Quiero que me digan ustedes cómo resuelven. Vélez es puntero del campeonato. Se da esto. Elia Gómez. Ahora le vamos a hablar, le dice Elia. No, Elia Gómez. Para mí es inaceptable. Tagón. Es inaceptable el insulto porque el jugador se puede ir enojado, caliente por el campeonato. Pero salió Aquino también. Claro, el Aquino es un poco más normal. Ahora ya el insulto al entrenador me parece... ¿Puedo dar una información de eso? Sí. Portito, te digo, para mí va a haber una sanción, pero el gran valor es que en el vestuario no solamente le pidió disculpas al entrenador, sino también a los jugadores. ¿Se arregla con eso? Tiene que ir a la casa de cada hija de vienes a pedirle disculpas también. Ah, tampoco. Igual no va a jugar el próximo partido. Igual no va a jugar el próximo partido. Claro. Porque el entrenador... No puede dinamitar el grupo. El entrenador como líder responde también a todos los demás. El próximo para uno juega. Si uno lo hace, lo hacen los demás para uno juega. Sí, sí. Una sanción deportiva. Económica va a ser la sanción. Está bien, pero deportiva también. Ahora también se sanciona al entrenador. ¿Cuál no pasa nada porque Vélez lo tiene a Quiróspara? Tiene dos jugadores por puesto, si quiere Vélez, así que... No importa, pero la convicción del entrenador ahí es que dice... ¿Para qué ha sido la Vélez portero? Había jugado bien Elías Gómez, pero con la entrada de Solari el técnico pretendía hacer un cambio táctico. ¿Por qué no perdone Quintino? Para que lo consiga y lo consiga. ¿Pero en qué libro dice que los técnicos no pueden cambiar a los jugadores, muchachos? Yo creo que... A mí no me gustó que el insulto... Usted puede salir caliente. Tampoco Elías Gómez es otro jugador que se viva enojando. Tenemos que ir. Y ahora, por supuesto, el millonario con la cabeza puesta en esta serie de semifinal con Atlético Mineiro. Será mañana 21 a 30 en Belo Horizonte. Y Maxi Grilo, que estaba volando hasta hace un rato, ahora está en una escala. Viéndonos, ¿viste que en los aeropuertos estamos? Sí, sí. En Brasil también. Va para esta TNT Brasil. Claro. Así que, Maxi, en una escala, tiene la deferencia, la amabilidad, este chico tan generoso, de charlar con nosotros para contarnos cómo se prepara este River que en instantes viaja justamente a Brasil. Hola, Max, querido. ¿Cómo va? Buenas tardes. Marcelo Gallardo. Así es, familia millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe. La Copa Libertadores está en el tramo final y uno de los cuatro equipos restantes es River. El próximo martes, desde las 21 a 30 horas, el millonario visitará Atlético Mineiro en Belo Horizonte, ciudad en la que jugó tres veces durante el primer ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador. Será la vuelta de nuestro entrenador a Brasil en su segundo paso por Núñez, con el condimento de que en su anteriores visita a Belo Horizonte, el balance es positivo. Si bien el último antecedente no es el indicado, River regresa a una ciudad en la que tiene recuerdos felices de Libertadores. Uno de ellos es el 3 a 0 a Cruzeiro, un partido donde el millonario arrasó como visitante con un funcionamiento futbolístico implacable y encima con una derrota en la ida en el Monumental por la mínima que obligaba a los de Gallardo salir a ganar. Un paso más que importante que dio el más grande en tierras brasileras en 2015, en cuartos de final. El siguiente recuerdo se remonta en 2019. Después de la igualdad sin goles en el Monumental, River se plantó en Brasil y se llevó la victoria en los penales. Con una gran atajada de Franco Armani en el tiempo regular, sumado a su buena actuación en la tanda de los 12 pasos, el millonario aseguró su paso a los cuartos de final del certamen. Y el último antecedente es el 18 de agosto de 2021, donde el River por la Copa Libertadores jugó en Belo Horizonte y esta vez el rival fue Atlético Mineiro, el mismo que enfrentará mañana. Una victoria por la mínima en Unis por parte de la visita y una goleada de tres goles en el estadio Mineirao borró al millonario del mapa. Aquella noche el más grande fue ampliamente superado por el Galo, que con efectividad y mucho poderío ofensivo se quedó con la llave. Y si bien ese es el último recuerdo de Gallardo en la ciudad brasileña, las anteriores dos decretaron el pase a la siguiente instancia del Club River Platéfice. Si les gustó el informe no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.